Nosotros estamos acá en el Grupo Renacer de Valeria del Mar, que está ubicado en la Avenida Pinzón 565, los días martes y jueves. Estamos en un horario de invierno ahora de 19 a 20, 30 horas. Estamos, bueno, martes y jueves en reunión y, bueno, con la expectativa de sumar más gente y, bueno, comunicar un poquito el mensaje de Alcohólicos Anónimos para poder ayudar a la comunidad, a la localidad de Pinamar y estar abiertos a toda la sociedad. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando acá? Nosotros estamos hace 10 años y estamos también trabajando en forma conjunta con el Grupo San José de Pinamar, que está ubicado en Apolo y de Lenguado, en la Capilla San José. Está trabajando lunes, miércoles y sábados, también en horario de 19 a 20, 30 horas. Sabemos que es una problemática que afecta a muchas personas. ¿Se acercan? ¿Se animan? Se acercan, se animan. Mucha gente viene con dudas. Tal vez no conoce tanto cómo es el trabajo de AA. Más que nada el trabajo de AA es un trabajo de apoyo mutuo entre las personas que sufrimos esta adicción, esta enfermedad que es progresiva, es incurable, pero que con hábitos, con cambio de hábitos, viniendo al grupo, charlando, haciendo un poco de terapia, ¿no? Ayudamos de alguna manera en la recuperación viviendo 24 horas al día. ¿Y cuál es la principal temática que encuentran en común o que tocan por acá? Principalmente lo que tenemos en común es esta enfermedad, la adicción, el alcoholismo y en base a eso trabajamos en cada una de las personas, exponiendo justamente qué es lo que nos pasa, en lo personal y no abordando el tema en forma individual, sino en forma grupal, ¿no? Y de ahí llevarse un mensaje. En cada reunión llevarse un mensaje y, bueno, evaluarlo a medida que van pasando los días e ir cambiando esos hábitos que teníamos por otros más sanos, ¿no? ¿Reciben algún tipo de apoyo, de ayuda externa? No, no recibimos ningún tipo de ayuda. Solamente nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. ¿Y herramientas humanas, profesionales? Pues nosotros estamos dispuestos a recibir a todos los profesionales que se quieran acercar a la agrupación, más que nada para poder ampliar un poco más el margen de ayuda a las personas que están padeciendo este tipo de enfermedades. Es importante no tener miedo ni vergüenza, ¿no? Y venir, tomar ese para muchos coraje. Sí, 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 sí. Siempre las puertas del grupo están abiertas. Acá no se juzga nadie. Acá estamos abiertos a todo, a escuchar todo tipo de historias, todo tipo de preocupaciones que uno tenga. Y también invitar a las familias de las personas que sufren este tipo de adicción para que vengan y se interioricen también de lo que es el alcoholismo. Porque es algo que se puede tratar, se puede vivir y se puede mejorar.